Hace tan solo unos días que el presidente Biden firmó en la Casa Blanca la declaración de Junteenth como fiesta nacional. Junteenth es una palabra que tiene su origen en la combinación de dos, June, Junio y Nineteenth, 19. Esta combinación de palabras nos marca lo que es el Día de la Emancipación. Aunque Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863 firmó la declaración de emancipación para los esclavos, sin embargo no fue efectivo más allá de los estados del norte hasta que acabó la guerra civil que dividió a Estados Unidos en dos partes, norte y sur. Cuando finalmente la guerra acabó hubo un día de proclamación de esa emancipación y libertad para todos. Oficialmente se pudo celebrar en todas partes. Tras un año muy complicado, Junteenth llega a ser una fiesta nacional. Y hoy estamos celebrando en el marco de todas esas fiestas conmemorativas el Festival Egungun. Un festival del Museo de Arte de Delaware que va más allá de lo que es la propia celebración de la emancipación. Iniciando un proceso de sanación, un proceso de espiritualidad que nos recuerda que todos pertenecemos a la tierra, que todos somos iguales, que no hay cadenas, que todos somos libres. Así que celebremos a mis espaldas en estos momentos canciones del gueto. Y con ellas les vamos a dejar con toda la música, la fuerza, la espiritualidad y sobre todo la hermandad que esta fiesta viene a traer en todo el país. Sanación, felicidad, alegría y espiritualidad. Canciones del gueto.